guau guau me sorprendo quiero saber cómo puede tener este cuerpo a veces me pregunto en la gimnasia tengo tanta pereza guau quiero esos bíceps quiero ese abdomen quiere esas nalgas será que lo puedo hacer pero creo que voy a dejar estos papas a un lado y comenzar bueno lo que vamos a comenzar haciendo muy importante antes de todo ejercicio es calentar vamos a ir moviendo nuestros codos nuestros hombros nuestras muñecas calentando todas nuestras articulaciones para no tener ninguna clase de lesión por más sencillo que sea el ejercicio siempre es muy importante calentar antes de comenzar cualquier tipo de rutina es utilizar cualquier pesa que tengas en tu casa yo en este caso voy a estar utilizando estas que son súper livianitas porque es un ejercicio para principiantes así que no te preocupes el peso no es importante lo importante es la técnica vamos a repetir 10 veces este levantamiento con mancuernas lo que vamos a hacer mejor dicho lo que vamos a evitar es mover nuestros codos mantén tus codos pegados muy bien a tu cintura y sube y baja sube y baja no procures hacer este ejercicio muy rápido porque lo que necesitamos es sentir la intensidad en el músculo que estamos trabajando vamos a repetir este ejercicio por 4 veces vamos a hacer 4 series de 10 repeticiones cada uno como puedes ver aquí también puedes doblar un poquito tus rodillas para sentirte como más estable al momento de hacer este ejercicio para el ejercicio número 2 lo que vamos a hacer es que vamos a virar nuestras pesas las vamos a poner de esta manera y vamos a hacer el mismo procedimiento mantén tus codos pegados a tu cintura y sube y baja igualmente 4 series de 10 repeticiones sintiendo la intensidad en el músculo que estás trabajando vamos a sentir como nos quema este músculo y vas a ver que siempre siempre cuando un ejercicio está bien hecho lo vas a sentir descansa durante 5 segundos después de cada ejercicio recuerda que este ejercicio es muy fácil y el peso es muy muy bajito el siguiente ejercicio que te traigo es uno con los brazos estirados este ya es un poquito más se podría decir que necesitas un poquito más de fuerza y de igual manera 4 repeticiones de 4 series de 10 repeticiones cada uno descansando en un intervalo de 5 a 10 segundos y muy importante hidratarse no lo olvides y como pueden ver mis amores estos ejercicios son muy fáciles de hacer no necesitas necesariamente las pesas con cualquier objeto pesado de tu casa que sea de fácil manejo puedes hacer estos ejercicios y pues eso ha sido todo mis amores por el video de hoy espero les sirva muchísimo déjenme sus likes, sus comentarios, suscríbanse a mi canal y no se olviden de compartir este video nos vemos en la próxima, besos, bye